Si, 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 si Yo la veré, dice este canto Suena Soy un creyente y por lo tanto sé que miraré La gloria de Dios, la gloria de Dios Y esa promesa en su palabra yo ya la encontré Y yo la veré, y yo la veré Un día ven a caiga a María, le toco unirá La gloria de Dios, la gloria de Dios Cristo le dijo, si tan solo tú puedes creer La gloria verás, la gloria verás Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Si eres cristiano hermano mío debes de creer Lo que he escrito está, lo que he escrito está Si no lo crees hermano mío te condenarás Incredulidad, incredulidad Yo si le creo a mi Jesús por eso miraré La gloria de Dios, la gloria de Dios Me paro firme en su palabra y sé que miraré La gloria de Dios, la gloria de Dios Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios